Bienvenidos una vez más a Lefisto Mods y Gameplays, bueno esta vez va a ser un Gameplay especial, tomando en cuenta que ayer o antier, no se que día subo este video, fue noche de brujas verdad, pues otro romhack de Mario, The Hound como lo pueden leer ahí He tenido contratiempos para poder terminar el mod, pero pues todavía seguimos en marcha con el mismo Para no dejar pasar más tiempo sin actividad, pues decidí darle una partida a esto Bueno Estamos en un juego en el que tenemos dos salidas La buena y la mala Vamos a ver cuan nos da, ¿no? Aquí las tumbas son... Medios de transporte Qué grande, no saltó ¿Dónde haya pasado lo mismo antes? Hace generaciones que no tocaba este rom No sé exactamente cómo nos vaya a ir, pero... Creo que me estoy regresando Nada más que estar repitiendo caminos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver... Perfecto Fabio Lo mismo Adiós Lo 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 Estoy viendo y viniendo Pero no encuentro una salida O sea, no joda, ¿estoy en un laberinto? Así parece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por fin cambió Aquí está diferente Aquí hasta un Big Boo salió Ah, carajo ¿En serio? Me retorné de forma errada, pero pues ya volví No saltó, ahí se quedó trabado Hay dos caminos, pero la pregunta es ¿Me tengo que ir por ahí? No sé a dónde diablos tengo que ir Pero... Pensé que me iba a caer Bueno, llegué aquí en buenas condiciones Debo salar para no perder tanto tiempo Aquí no sé qué Ah, entonces... Qué estupidez No sé por qué hice eso, pero... Intentaremos por este lado entonces Tendrá que buscar otra salida, pues... Aquí me retorna, pero no sé por qué ¿Ve algo ahí? ¿Ve algo ahí? ¿Ve algo ahí? Pero cae el encima Hagamos esto bien, no hay que ser ridículo Queremos terminar rápido este video Para no prolongar tanto No me sabía esta... No me sabía esta... Vaya combinación de músicas Vaya combinación de músicas Sí, lo repiten No hay más que un chompy para mejorar Hay algo raro aquí Y no sé qué es Bueno, ya estoy aquí Abro esta puerta y... Bueno, lo divertido más que el juego es... La combinación de músicas que nos ponen Un modo para bajar ahí No sé, ¿Algún fantasma que nos quiera colaborar? Pues bájense, ¿no? Hijo de la jodida ¿Cómo les hago saber que... Necesito que se vengan para acá? ¡Ey! Ahí viene uno Pero está subiendo Ahora estos bajan Había otro de aquel lado, ¿verdad? Pero no lo veo Ya está subiendo Pero lo necesito arriba Ahí, más o menos No me jodas Va a ser difícil Acomodarlos Para que se queden allá Lo que necesito Es Ir de aquel lado Y no me ayuda mucho Que estén ahí Si hago un salto suicida No la voy a hacer Pero qué fantasmas más estúpidos Ah, joder Si pude Con un salto maestro Esto deriva Que salve Este punto Me llevo esto No sé a dónde No estoy seguro Si tenga que irme por acá Pienso yo que sí Estaba aquí antes Pienso yo que sí Si caigo Morimos, ¿no? Pienso que vamos bien Yo creo que Salgo aquí Me llevo esto Qué bueno que dice Salto largo No sé por qué Pero siento que Voy a ir Caminado al final Malo Qué maravilloso Aquí ya no nos sorprende Con más detallitos Ten un frío Presentimiento De que este va a ser Un final malo Maldito murciélago No colabores Casi la riego Para evitarnos la bronca De esto otra vez Maldita sea Yo y mi confianza No habré que regresar Digo Digo Si no Para qué Nos ponen esto Ay carajo Ya decía yo Que era para algo Ah, qué grande Que grande que soy Bueno Primero lo primero La entrada Esto es el final malo Este es el final malo Esto 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 es el final malo Si, bueno, es el final malo Bueno, aquí morimos pero Trataremos de corregir el rumbo Ahora me voy a ir para acá A ver qué pasa si me meto la puerta Es el mismo lugar A la puerta entré y fue donde todo se perdió Pero yo no puedo subir de aquí Parece que no Bueno, entonces supongo que Debería haber otra salida Si no, ¿por qué tengo esto? Mierda Y aquí el detalle es que no me dan salida Empiezo desde cero Volver a empezar, el nivel va a ser demasiado enredoso Y tratar de pasar todo esto me va a enfadar demasiado Empezaré desde cero Encontrar otra vez las tuberías Irme por donde tenía que irme Entonces ¿Si había ido por acá? Ah, carajo, que no se me graba esto Esto es lo que quería evitar Maldita sea Ah, bueno, ya Fue menos lento que la primera vez Que se quite este cabrón de ahí Ya le entramos ¿Por qué me regresé? Tengo que preparar Tengo que preparar todo otra vez Aquí hay una puerta Pero no se podía pasar, ¿verdad? O sea que son entradas diferentes Bueno Bueno, por allá no puedo ir Recuerda por donde te fuiste Para no volver a cometer ese error insignificante Estando aquí Ya no puedo haber margen de error ¿A esa puerta ya había ido antes? Bueno, esa cruz era para salvar Debo apresurar el paso Debo dar ese micro salto otra vez Por aquí Por aquí para tomar esa pou Así no Mierda Ahora para darlo otra vez Bien Bien ¿Qué había sido el último que hice Cuando tomé este? ¿Me fui por acá o no? Me fui por allá Pero sí Pero sí es por acá Voy con toda la confianza De que me vayan a A sorprender Ya estoy aquí otra vez Ya estoy aquí otra vez Vamos a experimentar Si lo puso aquí Si lo puso aquí y hago esto No llevo nada Entonces Maldito fantasma Cuando me fui por aquí Me llevo a la otra parte Donde Fue prácticamente el fin malo Entonces Parece que elegí bien No me jodas Yo que pensaba que iba a salir ¿Otra vez? Olvídate de aquí Aquí no es No No Pero Había lo mismo Ya pasamos por esas dos ¿Qué rayos me dio a entender? Si El Big Boo estaba ahí Y la queda también A ver Yo ya no caigo en contigo Ya que estoy libre Y que no hay fantasma Voy a tener que experimentar aquí Para ver dónde es Yo pensaba que me iba Yo pensaba que me iba Ey Ya vi la otra Ah Genial Caída libre Ah Vamos bien Supongo Un Poe Un Poe A mí no me engaña esto Me tengo que regresar Me tengo que regresar O me va a regresar a donde estaba Jodiendo 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 Aquí no era Creo que la regué Creo que la regué ¿Qué pasa si? No ¡Caay carajo! ¡Carajo! 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 Mierda Que esto no es divertido Ya, ponle pausa Ya, párenle Bueno Supongo que Vamos bien Ah, chinga Estacas Qué bonito que se ve ahí, ¿verdad? ¿Aquí no hay nada? Sabía que debía investigar ¿Again? Ah, qué grande que soy Qué grande que soy, ¿eh? Ya entendí la indirecta de Big Boo y la caída del terror Bueno, primero lo primero Vámonos por aquí Agarramos el Chompy Y nos agarramos a madrazos Ah, maldito fantasma Estos idiotas que te salen de la nada La verdad, la verdad Si te jodes mucho Es fácil Más fácil de lo pensado ¿Lo tengo? ¿Me quedo sin espacio arriba? Y me jodo Es lo último Vimos el final malo Es turno del final bueno No puedo fracasar esta vez Un solo golpe ¡Sacrificate! ¡Ah, joder! No son tres golpes Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Mierda Maldita sea Todavía no es tan fácil Como pensé Tengo que cuidar los tiros Porque si se me acaban los Cubos Me voy a joder Me quedo arriba Me quedo arriba Le aviento los cuatro de arriba Ya le llevamos dos Ya le llevamos dos Que nos cuesta ensartarle otras tres Ahora Jodete, maldito fantasma Uno más Uno más ¿A dónde me hago? Bueno Si era así Cinco tiros Nada más Ahí está El final bonito El good ending Todos los secretos Pues Pues Descubrimos Un par de tres Unas cuantas cosas Pero no sé si había más que ver Bueno Ah, ahí lo tenemos con Hay que ver los secretos de esta De estas paletas No, creo que no hay nada más Bueno Ahí lo tenemos Un Video Extra Antes del mod De Alice Como les comenté En un principio Tuve He tenido contratiempos Para poder hacer el mod Pero Sigue en pie Y espero sacarlo Lo más pronto posible De momento Pues los dejé con esto Un pequeño especial De Halloween Que ya pasó Si, ya pasó Eso Más que evidente Pero pues Peor es nada Hay que mantenernos En actividad Hay que demostrar Que todavía seguimos Subiendo contenido Variado Para La buena Agudiencia Y bien Si les gustó El video Compartan Suscríbanse Comenten Que les pareció Les dejaré El instagram Donaciones Ahí en la descripción Para que Comenten Y pues Si es posible Apoyen al canal Seguimos adelante Con el contenido Variado Y ahora Y ahora Si Lo que Seguirá Será El mod De Alice Sin más Que decir Los hago Con esta imagen Y nos vamos A ver En el siguiente Video Creo que No se me ocurre Más nada Que decir Hasta la próxima